Representantes de distintos organismos e instituciones internacionales han puesto el foco en las oportunidades de inversión que representa África en la 19ª edición del Foro Económico Internacional sobre el Continente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrado este viernes en Madrid, y donde se ha analizado el camino que las empresas europeas, y entre ellas las españolas, deben seguir para aprovechar estas oportunidades. Diferente oportunidad de inversión en África, hay también un cuello de botella, y hay sobre todo cuestión que tal vez no se coordena, que diferentes países que cooperan con inversión con África va en direcciones diferentes, creando algunas tensiones. Entonces me parece que uno de los posibles éxitos de esta conferencia, de este diálogo, es decir, al final, construimos una ruta, una mapa, una ruta, de manera a poder llegar a producir, a coproducir, regla de acción por inversiones. Una hoja de ruta que permita a las empresas determinar dónde y cómo tener presencia en el mercado africano. Vale la pena que ubicamos sectores y regiones en los cuales uno puede investir ya hoy. Investiendo en esta área, crear ejemplo de cómo se puede operar, o testar, hacer como laboratorio. Como hay éxito en alguna región, Etiopía fue nombrada muchas veces, algún caso en Nigeria, y hay casos un poco en todo el continente, quizá esta forma de intervención gradual puede ser una buena idea. Y los ejemplos no han faltado. Durante el foro se ha destacado que un continente africano fuerte y próspero es esencial para una economía mundial sostenible y para ello la inversión y la integración regional serán fundamentales.